Hola a todos, en esta ocasión les voy a enseñar como actualizar su emunant de su RX Tools sin necesidad de internet y con simples archivos que irán en nuestra memoria SD. Esto es para evitar los parches que han estado sacando Nintendo en la versión que uno descarga desde la eShop. Estos parches lo que hacen principalmente es bloquear el acceso a nuestro Nintendo y The Needwork mandando un error. Bueno, lo primero que haremos será descargar este archivo. En este caso aquí como pueden ver dice upgrade all 3DS 10.3.0-28u o el de New 3DS que tenemos acá arriba. Les recuerdo que estos archivos son para las consolas americanas, no para europeas ni para japonesas. Solamente pura consola americana. Lo que haremos será descomprimir nuestro archivo y nos saldrá esta carpeta. Dentro de ella tendremos un archivo SIA y una carpeta las cuales copiaremos a nuestra tarjeta SD de nuestra consola. Y aquí en nuestra tarjeta SD lo que haremos será copiar la carpeta y el archivo a nuestra consola. A la memoria de nuestra consola. Es importante no borre nada de la tarjeta porque lo contrario es su RX podría dejar de funcionar. Listo, ya hemos terminado. Ahora vamos a nuestra consola. Prendamos nuestra consola. E iremos a nuestro RX. En mi caso lo tengo automático o sea que iniciará directamente. Perdón por esto. Se ha grabado la activación. Pero como ya les había dicho en un video anterior es normal. Vamos a nuestra consola. 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 Una vez en nuestro RxTools Entraemos a nuestro programa para instalar SIAs Ya sea BigBlueMenu o FBI En mi caso yo utilizaré BigBlueMenu Buscamos nuestro SIA En mi caso yo lo tengo en la raíz El cual dice SIS Updater Instalamos Este SIA instalará rápido ya que no es muy pesado Tenemos, damos Home Y nos aparecerá el regalito de nuestro SIS Updater Como pueden ver aquí ya lo tenemos Si quieren hacerlo con FBI igual lo pueden hacer Entran a Información sobre Salud y Seguridad Y aquí buscan el SIA Aquí como pueden ver aquí está Vamos a hacer cuestión de instalarlo y ya Una vez instalado Lo abrimos Y aquí nos marcará Nuestros pasos Ahora presionaremos el botón A Para hacer el update Aquí nos empezará a leer la información de nuestro SIA Es importante utilizar los datos de la actualización de nuestra región De lo contrario nuestra Emunant se dañará En este caso solamente está actualizando el Emunant O sea que no hay riesgo de que la consola sufra de brick Pero tendremos que repetir todo el proceso de instalación del RX Para que trabaje bien Y como pueden ver ya está instalando lo que vienen siendo los SIA De cada De cada De cada cosa de la actualización Y así estará hasta que termine Aquí este proceso tarda alrededor de 10 minutos Porque está instalando los SIA en la tarjeta SD Y no en el sistema como lo hace con un downgrade Una vez terminado El aparato se nos reiniciará En 10 segundos Aquí como pueden ver está haciendo la activación del RX Porque no hemos actualizado el sistema Solamente la Emunant Y aquí como pueden ver ya nos está haciendo una pequeña configuración en el menú Home Vamos a en seguir Y en cerrar Y aquí nos vamos a nuestra configuración de la consola Y como pueden ver nuestra consola ya está actualizada La 10.3.0-28 Espero les haya gustado este video Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!